El gobierno del presidente Bukele desde el primer inicio tomó la educación como uno de sus pilares esenciales sobre el cual poner su esfuerzo. Y desde ese momento hemos estado actuando de una manera diferente a como se venía haciendo en los periodos anteriores. A partir de mañana ustedes van a ver una nueva forma de tratar los problemas dentro de la educación. Iniciando esta noche pero mañana lo van a ver ya en centros educativos vamos a invertir del mismo presupuesto que tiene en este momento el ministerio 44.4 millones de dólares que van a servir para el mejoramiento de los centros educativos que ustedes bien conocen como los hemos encontrado. El presidente Bukele está convencido de que la educación es un pilar importante para el crecimiento económico de todo país. Por lo tanto vamos a iniciar mañana con este proceso que paulatinamente iremos hasta llevar a todas las escuelas del país las condiciones adecuadas para que los niños y las niñas tengan su educación en espacios que les dignifiquen y que además les sirvan para que sus aprendizajes sean adecuados. Así que nos van a ver trabajando de la mano, este gobierno se ha caracterizado por eso, por estar en colaboración constante.